Pensaste que podía destruirme, pero no, no es así Es Jerry, su niño lindo Ahora mismo estoy sufriendo por mí Y no me dejan verla, su madre egoísta Dicen que no merezco el amor de mi hija Porque no puedo darle todo lo que me exija Sinceramente vean como osa en gran medida Mi vida se me acaba Cada vez que me dicen que en mi cara no es tu hija Mi vida se me acaba Solo ella es en gran medida Mi corazón está triste Yo te pido Por favor, quiero ver a mi hija DJ fuerte Aquí está Su niño lindo Es Jerry Su papá Su papá Esa mujer quiere volver conmigo y me hace precio Pero mi hija no es culpable si lo nuestro se acabó La pena me consume Se me gasta la vida ¿Cuándo puedo verla? ¿Cuándo puedo verla? ¿Cuándo puedo verla? Amigo mío Esa estondida Que era un amigo mío Pues dímele a la gente Que no lloró por ella Y si yo Es por mi inocente Esa mujer quiere volver conmigo y me hace precio Pero mi hija no es culpable si lo nuestro se acabó Sinceramente veas como osa en gran medida Cada vez que me dices en mi cara no es tu hija Hablándome mentira Trata de lastimarme Diciendo que mi hija ya de mí no es de acordarse La pena me consume Y se me gasta la vida ¿Cuándo puedo verla? Amigo mío Esa estondida Silvio García Dile a Papin Bates Que aquí te el swing Bate ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? TLaughs